Y en el vídeo de hoy vamos a hacer el tag de 3 notas, 3 perfumes. Quedaros que empezamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a El Tocador de Martina. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy, como ya os he dicho, vamos a hacer el tag de 3 notas, 3 perfumes. Es un tag que estáis viendo mucho últimamente por los canales de perfumes de YouTube. A mí me nominó Patty, del canal Vistiendo Aromas, que me encanta. Patty es magnífica, de verdad, es un canal que seguro que todas conocéis porque es un referente, pero no os lo podéis perder. Por supuesto que yo os dejo en la cajita de información el canal de Patty. También dejaré, por supuesto, el canal de las personas a las que yo voy a nominar. Vamos a meternos ya en faena con las 3 notas que yo he elegido. Las 3 notas que yo he elegido son patchouli, flores blancas y cítricos. En el apartado de patchouli, decir que el patchouli es una hierba, yo creo que más o menos todas sabéis, si sois amantes de los perfumes, todas sabéis lo que es el patchouli. En el apartado de patchouli, mi primer elegido es el perfume Ángel Muse de la casa Mugler. Ángel o Ángel Muse. Aquí lo tenéis, es esta especie de cápsula. Bueno, vosotros sabéis seguro que la serie de perfumes Ángel o Ángel de la casa Mugler, o Mugler, son los reyes del patchouli. Realmente se pueden considerar los reyes del patchouli. Pero en vez de sacar el Ángel original, que también lo tengo y me gusta mucho, me ha parecido interesante sacar esta versión Mousse o Muse, de la que hasta el momento yo no os había hablado porque es un perfume de reciente adquisición. Bueno, me gusta muchísimo. Ángel Muse es un perfume que realmente me... lo tengo desde hace poco, pero me ha conquistado. Es igualmente un perfume muy intenso, tiene el sello de los perfumes Ángel, pero tal vez tiene una impronta más fresca, tal vez sea un perfume más llevable, porque tiene notas de pomelo, perdonad, tiene notas de pomelo y también de pimienta rosa. Y eso lo hace tener, pues como digo, una salida, una impronta en general, de perfume más fresco que el Ángel original. Este perfume se ha hecho muy famoso por sustituir la nota de cacao puro que tiene Ángel por nota de crema de vainilla... No, perdón. Hoy estoy fatal. Crema de vainilla no, crema de avellanas. Lo que sería Nutella o nocilla de toda la vida. Yo tengo que decir que lo noto aquí en el secante, esa nota aquí, sí que noto ese fondo de avellanas, pero en mi piel no lo llego a notar. Me gustaría que se notara más en mi piel. Aún así, este Ángel Muse me está encantando. Como digo, una opción, aún dentro de lo que son perfumes intensos, perfumes de una intensidad considerable, una opción muy rica y más llevable de lo que es la versión original de Ángel. Tal vez más adaptada a salirnos un poco del invierno y empezar ya con lo que es la primavera. Es un perfume en el que vamos a encontrar vetiver y patchouli en su fondo. Tiene un punto ligerísimamente unisex. Creo que sí, que realmente, aunque tiene puntos muy femeninos, lo podría usar un hombre perfectísimamente. Y tiene ese patchouli que es como más frío y más mentolado. Es un patchouli más puro que el que podemos encontrar en otros perfumes. En ese sentido sigue la estela de Ángel. Es ese carácter frío, mentolado, herbal del patchouli. Tal vez por eso me gusta tanto, porque sabéis que soy muy de herbales y esa faceta del patchouli me gusta. El siguiente perfume del que os quiero hablar, no podría ser de otra forma hablando de perfumes de patchouli, es White Patchouli de Tom Ford. Ahí lo tenéis. Es un perfume también que me encanta, que es de mis favoritos. Aquí hablamos de un perfume chipre floral y hablamos de un patchouli mucho más floral. El patchouli yo lo considero una nota muy camaleónica. Y es verdad que en función de cómo vaya acompañado se comporta de una forma o de otra. Aquí por ejemplo pierde ese carácter mentolado y es un patchouli mucho más refinado. En líneas generales es un perfume, este White Patchouli de Tom Ford, en líneas generales es un perfume muy 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 refinado y por tanto ese patchouli también lo es. Tiene una salida que podríamos considerar entre fresca y verde porque en su salida encontramos bergamota y cilantro. Tiene unas notas de corazón, de flores blancas, patchouli en su corazón, no en su fondo y también rosa. Y un fondo de incienso y maderas que bueno va a actuar para darle cuerpo pero realmente no es un perfume que pueda destacar por ser muy amaderado o porque predomine mucho el incienso. Sino que es lo que digo, un floral, eminentemente floral y acompañado de patchouli. Es como digo el patchouli floral, el patchouli elegante, un patchouli que no va a tener esas notas mentoladas, tiene más bien tintes almizclados, claramente almizclados porque sí que es cierto que este perfume tiene una proporción yo creo que considerable de almizcle hambreta. Es lo que fusiona perfectamente con el patchouli y le da un carácter muy diferente al anterior que hemos visto. La tercera fragancia de patchouli de la que os quiero hablar, no la tengo ahora mismo, me encantará tenerla en breve si puedo pero ahora mismo no la tengo y es Coco Mad Moisselle que la voy a dejar por aquí en imagen. Tengo aquí un secante, eso sí, tengo un secante de Coco Mad Moisselle y tengo que deciros que si os hablaba de Nguay Patchouli y de que es un patchouli más elegante, en Coco Mad Moisselle vamos un punto más allá. Y se hace, se convierte el patchouli en una nota ultra elegante, realmente es uno de los patchouli mejor equilibrados que yo conozco. Es un patchouli seco, realmente es un patchouli de tintes mucho más secos, mucho más sobrios, es un patchouli acompañado de cítricos, cítricos que van desde la naranja amarga hasta la lima, pasando por el azahar, recorriendo toda esa gama de cítricos, siempre con un punto seco. Tiene un corazón espectacular de ylang ylang, rosa turca, mimosa y jazmín. Me encanta la fusión de flores, me encanta como es apreciable esa mimosa porque muchas veces el jazmín consigue a veces atenuar el resto de flores, sin embargo aquí no, aquí se percibe perfectamente el ylang ylang. Se percibe la mimosa que a mí es una flor que me encanta en perfumería y su fondo por supuesto como no podía ser de otra forma es un patchouli almizclado, aunque no tan almizclado como en el caso anterior. Está más fusionado con las flores que con el almizcle, pero también es perfectamente perceptible el patchouli. Mi siguiente nota olfativa son las flores blancas. ¿Y por qué las flores blancas? Pues porque realmente no puedo elegir una, es que a mí las flores blancas me gustan todas. Me gusta el jazmín, me gusta el nardo pasando por la fresia, me gusta la azucena, es que me gustan todas. Entonces decir jazmín dejando atrás el nardo o decir fresia dejando... no, por eso digo flores blancas porque además tengo muchos perfumes de flores blancas. Como ya os estáis imaginando, si me conocéis, como os estáis imaginando y os estáis temiendo, el primer perfume de flores blancas del que yo os quiero hablar es por supuesto Eternity de Calvin Klein. No soy nada sin Eternity, es decir Eternity me define. Ya tengo un vídeo, tengo un vídeo que además os gusta mucho, os dejaré en la cajita, en la etiqueta aquí el enlace a la revisión de Eternity. Eternity es una bomba de flores blancas noventeras, flores blancas con un toque muy moderno, con un toque muy juvenil, mezcladas con toques herbales y con una fuerte dosis de lo que parece ser notas jabonosas. Son flores blancas metidas en una especie de pastilla de jabón de lujo, a mí me parece exquisito, sí que es cierto que sé que a muchísima gente no le gusta. Pero sabéis si me conocéis que Eternity y yo somos una sola cosa, yo adoro este perfume. Tiene cítricos en la salida, tiene salvia, tiene notas verdes, luego tiene otro tipo de flores como por ejemplo el clavel. Es un perfume muy rico en notas, es un perfume muy lineal, no va evolucionando sino que huele exactamente igual desde su salida hasta su secado final. Eso lo hace ser para mí exquisito porque me encantan sus notas, entonces es que no quiero que evolucione, quiero que se quede justo en eso. Y para mí es perfecto, aunque como digo, reconozco que hay mucha gente a la que a lo mejor sí le potencian mucho la salvia o las notas verdes y a lo mejor pues no es exactamente lo que buscan. No es un perfume de flores blancas ultra refinado, tengo que decirlo, es más bien un perfume algo rompedor, algo chocante, algo atrevido. Como digo, muy noventero, muy Calvin Klein de los 90. A mí me encanta y supongo que lo conoceréis, pero si no lo conocéis, por favor echadle un vistazo a Eternity de Calvin Klein. El siguiente perfume de flores blancas del que os quiero hablar es My Burberry. También tiene reseña en el canal, también os lo dejaré en una tarjetita. My Burberry es un perfume de flores blancas diametralmente opuesto al anterior. Es un perfume en el que la fresia es la reina absoluta de la composición, por lo menos en lo que a su fase floral se refiere. Es un perfume que huele a fresia, muchísimo a fresia, pero es una fresia otoñal, huele a tierra mojada, huele a hojas recién caídas. Es un perfume que evoca al otoño con un tinte floral exquisito. Es un perfume que merece muchísimo la pena tener porque además no es muy caro. Tiene la calidad de los perfumes Burberry, excedente, duración, muy buena intensidad, merece muchísimo la pena. Es otra forma, como digo, diametralmente diferente comparado con Eternity de concebir las flores blancas. El tercer perfume de flores blancas del que os quiero hablar, porque para mí es muy destacable, también me gusta muchísimo, es Narciso de Narciso Rodríguez. Me estáis pidiendo mucho la reseña de este perfume y es que yo creía que la tenía hecha en el canal y se ve que no. La tengo en el blog, os dejaré abajo el enlace por si la queréis leer, pero tengo todavía pendiente la reseña. Narciso es un almizcle floral amaderado y yo tengo que decir que es el único perfume de la marca Narciso Rodríguez que a mí me gusta, porque los Narciso Forger no me conquistaron, el de la botella rosa tampoco, el de la botella roja tampoco, sin embargo este Narciso la verdad es que me gusta muchísimo. Yo este Narciso lo considero una versión más elegante y más pausada del Narciso Rodríguez Forger, el mítico perfume de la botella rosa clarito. Tiene sus notas parecidas, son flores blancas muy almizcladas, pero sí que es cierto que es eso, como menos arrollador, algo más pausado, también más elegante y menos visto, también menos visto que el Narciso Rodríguez Forger que todas conocemos. Este perfume básicamente es gardenia y rosa blanca acompañadas de cedro y con una base fuertemente almizclada, también el almizcle es muy protagonista en este perfume. Este perfume es uno de esos perfumes, una de esas fragancias que nos demuestra que a veces con pocas notas no se necesita más para crear un buen perfume. Hay perfumes que son explosiones de notas, como por ejemplo el caso de Eternity, sin embargo hay perfumes con un concepto mucho más minimalista, como este Narciso, que nos demuestra eso, que con pocas notas se pueden crear perfumes excelentes. Mi tercera nota son los cítricos, igual los cítricos pasa como con las flores blancas, no pasa más con los cítricos que con las flores blancas, normalmente no encontramos en perfumería un cítrico por sí solo, sino una conjunción de cítricos y a mí pues me gustan todos. Me gusta incluso el pomelo que es tal vez el más chocante, a mí me encanta. La primera fragancia de la que os quiero hablar es un Eau de Toilette, que es Versens de Versace. Es el más masculino de los tres cítricos que os voy a hablar, este sin duda es el más masculino. Yo no sé seguro si está catalogado como perfume fragancia unisex, es un Eau de Toilette, pero si no lo está desde luego debería estarlo porque es perfectísimamente unisex. Es un perfume que tiene muchas notas, si te lees su composición tiene muchísimas notas, pero sí que es cierto que tiene a veces el problema que sí que suelen tener los perfumes cítricos, que es que todas esas notas, ya sean florales, ya sean... Se pierden mucho con los cítricos y al final los cítricos es lo que queda en el perfume. Son cítricos muy secos, son cítricos que abren con mandarina verde. Mandarina verde que consigue, como os digo, echar abajo, limitar mucho la potencia o lo que pueda ser la pretendida predominancia de cualquier otra nota. Es un perfume que, como digo, está en esa línea de los cítricos secos cortantes y tiene en su secado una fuerte base de cedro. Por todo eso, ya digo que es un perfume que a mí me gusta mucho, pero tenéis que tener en cuenta que es fuertemente unisex, clarísimamente unisex. Mirad, a mí me gustan mucho los cítricos, sé que hay gente a la que no, porque les aturden, les agobian, porque tienen esa pega de que eclipsan cualquier otra nota, pero a mí me gustan mucho los cítricos porque me aportan vitalidad, me aportan energía, me aportan entusiasmo, me despiertan. Y eso es lo que yo busco en este tipo de perfumes que me encanta usar en verano. Yo vivo en el sur de España, aquí hace muchísimo calor, no solo en verano, sino desde ya. Y lo que te apetece, lo que buscas son, al menos yo, son este tipo de perfumes frescos, que te aportan energía. La siguiente fragancia de la que os quiero hablar, igualmente es uno de Toilette, es del verano pasado y es CH Law de Carolina Herrera. Ahí lo tenéis. La verdad es que la botella me encanta, es muy, muy, muy bonita. Ha habido versiones anteriores de CH Law, pero esta es la última, no sé si es del año 2018, 2017-2018 fue cuando se lanzó este perfume. Es un cítrico más amable que Eversense, es un cítrico mucho más femenino, también lo podría usar un chico si quisiera, pero sí que es cierto que tiene tintes mucho más femeninos. Es también un cítrico amaderado, pero es un cítrico amaderado en el que sí que podemos ver otras notas, como por ejemplo, a mí me huele un poco a canela, no sé ahora mismo si la lleva, pero a mí me recuerda un poquito a canela, es ligeramente avainillado. En esa fase avainillada me puede recordar un poco a Light Blue de Dolce & Gabbana, pero ya digo, tiene ahí, no me sé sus notas ahora mismo, pero para mí tiene un fondo entre vainilla y canela ahí peleando entre los cítricos y lo hace ser muy rico, muy rico y muy especial. Me encanta para verano, lo tengo desde el verano pasado y en verano ya me fundí medio tarro porque realmente es muy rico y muy apetecible de llevar. Es un perfume que evoca vacaciones, que evoca mañanas de verano, que evoca ponértelo en situaciones totalmente desenfadadas de vacaciones, de verano, de no tener preocupaciones y no tener horarios. Es un perfume también que lleva algo de té rojo, se funde con el té rojo muy bien y en su secado, pues como digo, tiene vetiver, tiene maderas y son perfectamente perceptibles en el secado. Mi tercer cítrico favorito, os tengo que dejar por aquí una imagen porque ahora mismo no lo tengo, espero poder tenerlo este verano porque tengo muchas ganas de volver a usarlo y es Scales a Portofino de Dior, de la colección de Eau de Toilettes, las Scales, Scales, que tiene la casa Dior, probablemente el más famoso de todos. Está Pondicherry, está Marquises, no sé si hay alguno más, pero creo que Scales a Portofino es el más famoso de todos y el más conocido. Es una colección que saca Dior en su momento de Eau de Toilettes frescos pensado en precisamente los cruceros, las épocas de cruceros y estas señoras maravillosas y glamurosas que van en grandes cruceros, no en cruceros de estos de la pulserita del todo incluido, sino en grandísimos cruceros, inspirándose en esa señora saca esta colección de cruceros, de Scales. Y a mí Scales a Portofino me encanta. Es de los tres que os he hablado, es el más caro y también el más efímero de los tres porque no tiene ni una excelente intensidad ni una excelente duración. Aún así, y a pesar de estar pagando el precio de un Dior, a mí me encanta y me compensa pagarlo para tenerlo. Es mi... creo que ya lo he dicho en algún vídeo porque me suena a lo que voy a decir que ya lo he dicho, pero es mi guilty pleasure, es mi placer culpable porque sé que es un perfume tal vez más caro de lo que realmente debería ser, pero es que me encanta. Como digo, es mi cítrico favorito. Es un cítrico muy fino, muy refinado, va acompañado de almendras, va acompañado de vallas de enebro, tiene también una fase amaderada en su secado. Eso es algo muy común en todos los cítricos porque, claro, los cítricos necesitan algo que les dé cuerpo y algo que los diferencie. Y hasta aquí este vídeo que ha sido largo, este vídeo de 3 notas, 3 perfumes, porque claro, por poco que quieras hablar de cada perfume, unas notas básicas, algo tienes que decir, entonces al final se hace un poco largo, espero que no os haya aburrido. Bueno, mirad, ahora viene el momento de las nominaciones. Este tag yo creo que ya lo ha hecho todo el mundo, que todo el mundo está archi nominado, así que no sé si a las dos personas que yo voy a nominar ya lo están, pero aún así ahí va mi nominación. En primer lugar quiero nominar a Isa Ramírez, que no sé si está nominada, pero creo que todavía no la he visto hacer este tag. Así que Isa, si te gusta el tag y te anima, para ti va esta nominación. Y en segundo lugar quiero nominar no a un youtuber, sino a un instagramer que se llama Juanjo Familia Olfativa. Os voy a dejar abajo su enlace a Instagram porque es un apasionado de los perfumes, tiene además una colección de perfumes impresionante y tiene unos puntos de vista muy, muy a tener en cuenta. A mí me encanta, yo lo sigo en Instagram y desde aquí denomino Juanjo para que si te gusta, si te apetece, en Instagram nos hagas este tag de 3 notas, 3 perfumes. Os dejo su Instagram y os pido encarecidamente que os paséis porque de verdad que os va a gustar. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí. Os agradecería muchísimo un like y vuestra suscripción si aún no lo habéis hecho. Os mando un fuerte abrazo a todas.